¡Gracias por ver el video! Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir y van llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros. Centros con asombro decían, callscóscs. Cars y cuota cargando la semilla. Letrán me refreceráte con sus gavillas. Margo. Extraña. 隻as. Adel. Amén.